Con más de 40 años de trayectoria, es periodista cultural, ha tenido los premios de la organización del Grupo Fénix y ha tenido muchísimas participaciones, no en México, sino también en Perú y Argentina. Somos a recibir, narrador cultural, la maestra María Isabel Lorenzo. Por favor, es un honor. Nuestro siguiente participante es uno de nuestros orgullos locales en la cuestión de la policía. Porque ella es nuestra, es nuestra, es nuestra poetisa carosa internacional, Sarita Muñoz. Sarita, muchísimas gracias por estar con nosotros. Tuve el honor de ser el presentador de uno de los escritos de Corea. No hemos sido los retos de aquí y de aquí. Es una persona ya de bastante, bastante. Y desde el jueves, viernes, ha estado bastante, bastante mal. Pero voy a pedir un aplauso para que le llegue con toda el alma, ¿sí? Al artista de artistas. El artista icono plástico, que no está presente, pero señala nuestra salud. El máster de los maestros, José Aventana. Por favor. Muchas gracias, muchas de las personas que fueron nominadas.